Hola de nuevo, en esta nueva lección vamos a seguir con las búsquedas espaciales. Si en la lección anterior veíamos cómo dibujar de manera libre un polígono y sobre ese polígono hacer una búsqueda de número de especies o registros que estaban contenidos en esa área, en esta lección vamos a hacer el proceso a la inversa, es decir, vamos a tener ya un archivo de texto WKT que es el que exportábamos en el paso último de la lección anterior y lo vamos a importar al portal de datos de biodiversidad de Juiz España para obtener ya el polígono, un polígono concreto con unas ordenadas específicas. Para este ejemplo que os voy a mostrar vamos a utilizar el archivo WKT con las coordenadas del parque de la Ciutadela de Barcelona. Este parque es un parque que contiene el zoológico de Barcelona por lo que veremos además diferentes especies y bastantes registros. ¿Cómo hacemos esta búsqueda espacial de importar un archivo, un polígono al portal de datos de biodiversidad? Pues nos vamos como tenemos siempre que hacer a la página del portal de datos, nos vamos a la búsqueda avanzada que sería esta función que aparece aquí en el recuadro de búsqueda simple, clicamos sobre búsqueda avanzada y tenemos cinco opciones diferentes para ejecutar. Nos vamos a ir a la última, a la búsqueda por áreas, en la última pestaña y si hacemos clic en ella lo que vemos es el mapa que ya habíamos explicado en la lección anterior y la función importa un área GIS existente que es la que nos interesa para este ejemplo. Aquí al clicar en esa función nos va a decir un poco algunas normas de funcionamiento, básicamente lo que tenemos que hacer es importar las coordenadas del WKT, de ese archivo de texto que no es nada más y nada menos que un txt donde copiaremos las coordenadas y las pegaremos en este recuadro blanco en blanco que aparece aquí. Voy a irme a mi archivito que lo tengo aquí, parkdelacidadela.txt. Como veis es un archivo con las coordenadas, lo copio entero, copiar, vuelvo a ir al portal y lo pego. Y como veis tengo aquí mi archivito, si le doy a añadir al mapa me reconoce el polígono en ese mapa. Vemos que tiene 211 especies y 746 registros, muchas especies porque como os decía es el parque zoológico de Barcelona. Si le damos a buscar los registros en esta área, me sacará la relación de todos los registros con toda la información, el mapa y bueno todo esto que ya hemos visto en lecciones anteriores. Y sobre esto ya pues podemos trabajar y hacer filtros más allá de según los requisitos que nuestro estudio requiera. Y como ya se han explicado también en lecciones anteriores, podemos descargar estos registros para luego trabajar sobre ellos. Como veis es otra función muy facilita de utilizar búsquedas o filtros espaciales con el portal de datos de GIF España. Gracias por ver el video.